vámonos ahora sí va a estar bueno el comparando ediciones steven king contra steven king quien ganará cuál será el mejor esto ya sabemos que es una cosa de traducciones de ediciones porque déjenme decirles desde ya que estas dos están en el precio más o menos idéntico más o menos lo que te cuesta una es lo mismo que te cuesta la otra si tú lo quieres en tapa dura en inglés en scriptner está perfecto está muy accesible para lo que te entrega es mucha calidad pero por ese mismo dinero tú te lo llevas en tapa blanda en plaza y janés y si tú lo quieres en tapa dura en español en plaza y janés te tienes que gastar casi el doble de lo que te gastarías comprándolo en inglés además del precio hay muchos detalles que enriquecen o desmeritan el libro como tal ya traducido vamos a ver cuál es la que más me gusta por algo tenemos las dos vamos a aprovechar para compararlas de una maldita vez sírvete algo rico y caliente porque tu dosis comparativa comienza ya mismo bienvenido a tu dosis de literatura y sarcasmo con el señor r quizá estás pensando que estás ante el vídeo más innecesario de comparando ediciones no es así hay muchas diferencias muy marcadas muy sonadas de ya se puede ver a qué edición de las dos que tengo en las manos le ves el título ya que no acá en plaza y janés ni se ve lo tienes que buscar a contraluz para ver qué dice si te gusta la oscuridad y acá tenemos muy clarito es otro tipo de relieve el que te pone en los títulos amén de que el título de la novela de la antología perdón you like it darker es un homenaje a una canción de leonard cohen que se llama you want it darker cosa que se destruye por completo al momento de traducirlo que igual no podían ponerle te gusta más oscuro lo es súper punable el título entonces así es como nos vamos a cambiar de toma para verlos a detenimiento cada uno de los dos ejemplares si ya dominas el inglés a ver cuál te gusta más y si no lo dominas aún el inglés pues leyendo historias cortas de stephen king es una muy buena manera de empezar a soltarte con este tipo de lenguajes comenzamos y aquí lo tenemos el mismo libro en su publicación original y en su publicación traducida al español podría parecer a primera instancia este un vídeo absurdo un vídeo ridículo de hacer van a decir la gran diferencia es que este está en inglés y este está en español no mis cielas no señor hay muchas cositas que comentar lo primero lo primero en lo que nos vamos a enfocar va a ser la estética ignorando que este es tapa dura y este es tapa blanda hay detalles estéticos que no podemos dejar de comparar sólo un lector que haya tenido en sus manos libros tanto de plaza y janez en español como de editorial escribner en inglés nos viene a comprender que este comparando ediciones si tiene sentido vamos a hablar de precios vamos a hablar de cantidad de páginas vamos a hablar de un montón de detalles en este presente vídeo estéticamente el libro de you like it darker tiene un relieve muy precioso no nada más aquí en el lagarto cocodrilo enorme gigante también en las letras que son de un amarillo más opaco y aquí abajo no se especifica que son historias es decir que no es una sola novela se sigue tanto el relieve como el diseño está aquí en el nombre del autor en el cocodrilo y en el título aquí el logotipo de la editorial que no tienen ninguna necesidad de contaminarnos la la portada inicial con el logotipo de la editorial y acá atrás pues viene la la frase la reseña que steven king y el único relieve aquí atrás es esto de él que si es un caimán no un cocodrilo entonces todo está en relieve en la edición en inglés en la edición en español para empezar ya de entrada si nos está poniendo aquí el logo de la editorial en vez de ponernos que son relatos o historias cortas y obviamente nos pone acá también su logo tenemos relieve pero mucho más finito mucho menos marcado de hecho es apenas apenas si se siente con el dedo no hay manera de que veas ese relieve a contraluz ni en físico ni en cámara es un relieve dorado que brilla que si nos ponemos a recordar con lo que me ha pasado con otras ediciones como cuento de hadas como billy somers en plaza y janés esto se despinta tú tienes el libro así lo estás leyendo tu mano emite calor emite sudor emite un montón pues de cosas grasa natural de las manos esto se empieza a despintar a decolorar entonces ya de entrada así nada más mira qué bonito mira qué clarito se mira aquí el título sin batallar y acá si lo tienes que buscar un poquito igual con el nombre del autor dirás hay más luz de este lado que de este lado no mi siela es exactamente lo mismo ah no si se ve más si se ve más clarito acá entonces esta lámpara que tengo del lado derecho si si le hace un paro pero acá se ve igual de clarito y acá el si te gusta la escuridad si se veía borroso así que no está tan clarito leer el título ni el nombre del autor en nuestra editorial en inglés digo en nuestra editorial en español que es plaza y janés ahora sí lo desdoblamos y tenemos pues unas solapas unas sobrecubiertas que si las comparamos acá es exactamente la misma o sea literalmente de bolsillo penguins random agarró la edición en inglés y pues básicamente nomás se la tradujo pero con estos detalles que si dejan mucho pero mucho a desear y ahorita vamos a hablar a profundidad pues ya ya se podrán imaginar que es exactamente lo mismo en español y en inglés el diseño sólo que aquí se siente mucho más caro mucho más finito mucho más de calidad tanto el papel como la ilustración que no con detalles hay estoy tirando la cámara con detalles que no podemos apreciar en nuestra edición en español es exactamente el mismo diseño pero no se ve tan chulo precioso como se ve acá y el caimán aquí no hay ningún relieve está igual de liso que toda la portada y muchos me podrán argumentar aquí me podrán decir irán nada más que elegante queda en inglés una vez que le quita su solapa en doradito sencillito sin rebuscar nada unos me podrán decir oye pues si te compras la edición de si te gusta la oscuridad en tapa dura de plaza y janés esa sí está más bonita e incluso es irreversible si compraste el primer tiraje si es cierto si tienes una edición más bonita y más estética de plaza y janés si la compras en tapa dura que si la compras en tapa blanda el detalle es que estas dos ediciones tanto la de scripner como la de plaza y janés cuestan alrededor de unos 600 pesos mexicanos cada una tienen el mismo precio sólo que ésta tiene muchísima más calidad por el mismo dinero tú quieres la edición en plaza y janés de si te gusta la oscuridad en tapa dura te tienes que gastar casi mil pesos si es que la encuentras porque así como que tan sencilla de encontrar no está en amazon está también a unos 600 700 no sé el precio es mínimo pero amazon te cobra un envío como de 300 400 pesos entonces vienes pagando tinsis 800 900 pesos porque te llegue en tapa dura si la compras aún en sitios sencillos como amazon te sale mucho más costoso mucho más caro y pues no la idea es tener la mejor calidad con el menor costo posible ahora sí viéndonos ya adentro en el interior del libro otro detalle que también es digno de comentar es que las páginas de la edición en inglés son finísimas hace cuenta que esto es una biblia para los que nos gusta rayar nuestros libros si le pones una pluma de gel se va a traspasar para el otro lado y si lo vas a hacer con pluma de aceite de las normales pues te recomiendo que no le metas mucha fuerza el papel de nuestra edición en español es mucho más grueso mucho más firme no es tan finito como el de la edición en inglés lo único que nos recibe la tapa blanda pues es una hoja en blanco una hoja de protección y ya entramos a los títulos y acá como toda buena tapadura viene con unas guardas de un color y en vez de una hoja blanca nos ponen el logo de la editorial y entonces si ya entramos a la hoja principal que tenemos acá como podrán apreciar tenemos un libro pero mucho en serio muchísimo más grueso en español que en inglés esto por cosas de traducción la estructura de los diálogos cambia bastante siempre el mismo libro en español va a tener muchas más páginas de las que tendría en inglés vamos a ver cuántas páginas cuenta el you like it darker en total 502 páginas vamos a ver con cuántas páginas cuenta el si te gusta la oscuridad 703 acá no dice acá dice 702 y acá pues no está numerada persona 703 200 páginas más ándale eso sí es muy contundente muy muy mucha diferencia vaya a la hora de tenerlo en la mano pues iba a ser un poquito más pesado son 12 historias sin embargo hay algunas que rayan absolutamente en la novela corta no podemos decir que todos son unos relatos entonces todavía no empiezo a leer obviamente yo lo voy a estar leyendo aquí yo soy muy lento leyendo en inglés por eso la persona que me regaló esta edición en español sabe sabe que me voy a tardar el triple de tiempo se compadeció dijo ahí te va en español y gracias a este obsequio tenemos este comparando ediciones porque yo como si fuera gringo mira yo me lo quise comprar en en plaza en cómo se llama en este en escribner aparte que hay un un detalle muy importante que vamos a encontrar al final en el afterword en las palabras que steven king nos obsequia casi siempre después de sus historias cortas epílogo le ponen acá acá le ponen afterword aquí nos va a revelar unas cositas muy importantes y va a cerrar con esta con esta frase de la contraportada te gusta la oscuridad perfecto a mí también entonces ahí vemos ahí steven king nos cuenta también que you like it darker el título de esta antología de historias cortas es un homenaje que él le está haciendo a leonard cohen por una canción que tiene que se llama you want it darker y ahí te dice porque es el leonard cohen si vieron la serie de true detective la segunda temporada el opening es el leonard cohen me gustan mucho sus letras su estilo y la cosa con esta canción cita no la puedo poner aquí por cuestiones de copyright no se queda atrás tampoco y ahora sí vamos a comenzar con la comparativa por dentro no sin antes hablar largo y tendido del índice porque son sólo 12 historias como ya se dijo algunas de ellas rayan en la novela corta y hay que hablar un poquito de ellas porque hay datos muy interesantes que hablar sobre estas 12 historias ahí tenemos ahí se va a tener en el índice en inglés porque porque de estas 12 historias 7 nada más que 7 ya habían sido publicadas previamente por steven king algunas en relatos algunas en revistas algunas hace muchos años algunas otras hace poquito algunas individualmente entonces aquí las vamos a estar comparando lo bonito de la tapa blandas que podemos hacer esto y como tenemos dos y como esta va a ser la de las verguizas esta va a ser el libro mártir la edición en español aquí va a haber post x aquí va a haber rayaduras así que aquí nos la vamos a aquí no no le tengo tanto miedo de hacerle algún daño primera historia dos talentos dos bastardos con talento esa historia es 100% y a dos cabrones con talento si la leemos en español ahí está la traducción como cambio un poquito esta historia es 100% nueva nunca antes la habíamos visto publicada en ninguna por ninguna revista por ningún sitio de internet abrimos la antología con una historia 100% nueva segunda historia el quinto paso totalmente traducida tal cual sin ningún problema y esta historia si había sido publicada en inglés entonces si tú ya lees en inglés por ahí va a haber una revista donde steven king ya la había publicado algún sitio de internet esta historia puede que ya la conozcas puede que ya la encuentres por ahí digitalmente sin ningún compromiso si es que aún no tienes tu ejemplar de si te gusta la oscuridad pues esa es una de las historias que si lees en inglés ya la puedes leer tercera historia willy el friki o willy el raro willy el friki le pusieron en español también esta historia salió publicada en el número 66 de una revista que se llama mac es winis entonces si tú te buscas willy de word o en en este número de esta revista toda la información te la dejo aquí en en la pantalla para que la busques ya la puedes encontrar aunque no tengas el libro de you like darker si la puedes encontrar también nada más en inglés de las siete historias publicadas antes de esta antología cinco se publicaron en inglés y dos se publicaron en español aquí en el índice vamos a ir hablando de cada una el mal sueño de danny colin así exactamente lo tradujeron bien este no había sido publicado es exactamente en la segunda historia 100% nueva nunca antes publicada la vamos a poder leer por primera vez aquí en si te gusta la oscuridad o you like it darker fin igual es el mismo nombre porque es el mismo es el mismo título perdón porque es el nombre de un protagonista esta ya había sido publicada digitalmente para una plataforma que no recuerdo cómo se llama es como la editorial scriptner script creo que se llama ahí se publicó ahí lo podían leer si tenía suscripción ahí o no me acuerdo si incluso gratis es un relatito muy bueno que cuando lo he leído pero dicen que es muy bueno que es muy raro habrá que ya lo tenemos aquí incluido vamos con la siguiente historia para que no se largue demasiado esto one slide in road como dice en la traducción la carretera de slide in cambio un poquito y éste también ya lo habíamos publicado va sobre una familia y ya lo habíamos visto publicado mejor dicho va sobre una familia que se dirige hacia derry y por ahí pasan cosas en el camino también se había publicado en inglés es el tercero o el cuarto de los cinco que se publicaron en inglés previamente a la publicación de este libro si por ahí le buscas en internet seguro te lo encuentras para leerlo en digital en inglés si te lo encuentras traducido muy seguramente va a dejar mucho que desear esa traducción suelen ser las traducciones hechas por los fans así de de dudosa calidad y el último de los que ya habían sido publicados en inglés previamente red screen o la pantalla roja no lo habíamos visto en español nunca hasta ahorita que salió si te gusta la oscuridad esto también ya lo puedes leer de este no recopilé ningún comentario el que sigue el experto en turbulencias también se había publicado previamente pero ya existe en español en una antología llamada por los aires ahí vienen varias historias y sólo una es de steven king y es esta el experto en turbulencias que ya no necesitas comprar aquella antología no más porque trae un librito una historietita de steven king ya la tenemos aquí en su nuevo libro de historias siguiente se llama lauri el mismo título porque es una la protagonista es una perrita creo que es molly la la cosa del mal le dice steven king a su mascota creo que este relato se lo dedica a su mascota y este aparte de estar publicado previamente en español lo puedes descargar gratuitamente si tú tienes kindle te vas a tu kindle lo buscas lauri steven king le das comprar el precio es cero pesos el mismo autor decidió que esa historia era gratuita así que le hacen inglés le hacen español tengas o no tengas kindle desde tu celular desde la app te la puedes bajar de manera legal 100% gratis y es parte del nuevo libro de nuevo libro de bueno del último libro publicado de steven puppy king rattlesnake serpientes de cascabel es la icónica la mencionada la polémica secuela de cuyo si tú no has leído la novela de cuyo no la leas es una mierda a mí no me gustó ahí te dejo mi reseña para que no vayas a leerla pero este relato este relato si lo leí y está muy bueno me encantó vale mucho la pena ya lo estaremos comentando cuando le haga su reseña a este libro es lo único que he leído de este libro ya lo voy a leer en forma próximamente así que rattlesnake es es un relato que te spoilea cuyo entonces mejor lee el relato que si está bueno y no te no te no pierdas el tiempo leyendo cuyo aunque cuyo tiene puntos buenos como el final bueno no vamos a hablar de cuyo ahorita ya lo hablé en la reseña en la sí en la reseña que les dejo anclada en la i de dreamers los soñadores esta historia es muy preciosa porque steven king nos cuenta una historia muy personal ahí que es un homenaje a un amigo que se le murió entonces por ahí está muy bonita también es 100% inédita después de esta que se llama fin ya no cual después de esta que se llama laury ya ninguna la habíamos visto publicada antes y el último relato de answer man hombre respuesta dicen que es bestial dicen que es la mejor historia de la antología yo no sé si sea cierto son unas 60 70 páginas entonces ha de tener ha habido gente que llora con esta última historia otros que se limitan a decir que es la mejor de todo el libro pues ya lo estaremos averiguando próximamente cuando se lea la el libro completo y eso es todo lo que tengo que decir en base a comparativa de estas dos ediciones o sea si ya lees en inglés pues te recomiendo encarecidamente que te avientes a comprártelo en inglés porque tienes una primera edición original que mira yo no no quiero vamos a tocar madera antes de decirlo pero no sabemos cuántos años de vida le queden steven king es un hombre sano es un hombre alegre lo que tú quieras es un hombre activo productivamente no tan activo pero oye ya para sacar más de un libro al año eso ya nos da una muy buena esperanza en cuanto a es que quedó doblado por eso lo pongo así ahorita lo voy a poner al revés y así se va a quedar un buen rato entonces más te vale comprarte las primeras ediciones originales como es bueno los dos son primera edición pero con el paso de los años una primera edición se va a evaluar más si es en su idioma original así que qué bueno que a esta no le vamos a hacer absolutamente nada conclusión si ya lees en inglés o si tienes pensado aprender a leer en inglés qué mejor que hacerlo disfrutando de esas historias que tanto te gustan qué mejor que hacerlo disfrutando de historias cortas fáciles de entender y de seguir y aquí tienes una muy muy buena opción otro detallazo que es una super red flag para que no te compres el de plaza y janés es que muchos lectores yo no lo he comprobado porque no lo he leído completo y el que leí de raro el snakes lo leí acá se jactan se jactan perdón se quejan de que esta edición está plagada de errores ortográficos como que lo tradujeron en berguiza que por ejemplo aquí en vez de decir 20 diría diría 20 se come una letra se come espacios comete muchos typos de esos errores o sea todos los cometemos a la hora de escribir pero oye eres plaza y janés tienes una infraestructura grandísima detrás tuyo cómo es posible que no esté bien revisada la traducción que hiciste por qué porque se comenta que en la edición original estos errores no se perciben por lo cual yo interpreto que son errores meramente de traducción así que si tú eres de esas personas de esos lectores quisquillosos yo por mi experiencia con la escritura estoy leyendo y de repente veo una S en lugar de una D que son dos teclas que están juntitas en el teclado entiendo el error de dedo y sigo en la historia sin ningún problema pero hay lectores que con errorcitos así de pequeños se salen de la historia se desconcentran desconectan de los personajes y eso ya les hace mucho daño si tú eres uno de esos lectores esta edición está plagada de errores de dedo que cambian una letra por otra que se con dos palabras juntas que no le picaron al espacio entonces ahí está la advertencia para que si lo vas a comprar en español pues si deberías esperarte a que salga una reimpresión mejorada de eso es que en serio era masivo en en Next antes Twitter y en otros sitios como Goodreads la gente que lo está reseñando está diciendo está incluso pidiendo que se les devuelva su edición por una ya bien trabajada bien corregida porque es inconcebible para ellos que a unos profesionales como Penguin Random House recuerden que Plaza y Janés pertenece al sello de Penguin Random pues se les escapen detalles tan cruciales como estos aparte de la calidad o sea la diferencia de calidad que vas a recibir por el mismo dinero está que esta tiene algunos errores que no me constan ya lo estaré diciendo en mi en mi reseña una vez que lo lea yo solo estoy parafraseando lo que vi en Goodreads y lo que vi en Next apenas leyéndolo pero también soy tan disléxico leyendo que a lo mejor ni los voy a ni los voy a anotar no sé ya les hablaré de esto cuando haya leído el libro por completo lo único que les adelanto es que si lo voy a estar leyendo acá en español originalmente si llego o no a compararlo con la edición de acá que la tengo más que nada de coleccionista ya no para que se vea bonita ahí en el librero pues ya los estaremos comentando en otro vídeo donde hable del libro con conocimiento de lo que contiene cada una de sus páginas no hablamos de márgenes ni de tipos de letra porque es básicamente el mismo para ambas ediciones letra bastante cómoda margen bastante amplio interlineado decente no había necesidad de redundar en más entonces coméntame ahí abajo que te parece este tipo de vídeos que estamos comparando dos ediciones en distintos idiomas del mismo libro te parece absurdo a mí me parecía sumamente necesario porque hay gente que no sé que lee en inglés pero no se anima a comprar Stephen King en inglés pues bueno aquí les va un un detallado paso a paso de lo que es la experiencia con ambos vamos a despedir el vídeo así las cosas con el te gusta más oscuro desde ya recalcar lo que se dijo la edición en inglés no se va a ver bien aquí tiene relieve hasta en el cocodrilo no nomás en las letras es una edición mucho más rica de tocar de manosear que la plaza de janes pues es una pil tapa blanda son económicos accesibles de que te cuesta 500 pesos no dejemos de no no ignoremos que es lo mismo que te cuesta una edición en tapa dura en inglés y si lo quisieras en español en tapa dura tienes que pagar más de 800 pesos y desde ya ustedes vieron a profundidad que la tapa blanda pues no se ve tan bonita ni tan presentable como lo hizo la de en inglés entonces por comodidad mira qué bueno que es tapa blanda porque ya lo voy a empezar a leer ahora sí después de grabar esto sin embargo pues como que si la piensa uno para rayar una edición en tapa dura no ha sido una en tapa blanda entonces lo vamos a leer fluido en español aquí va a estar todo tapizado de post-its tanto de arriba como de abajo sin embargo pues eso no quita que a la hora de tener la conexión así con todos los libros preciosos pues yo prefiera mostrar el que está en inglés y ese fue el comparando ediciones de hoy espero te haya gustado espero te haya servido de algo porque de entrada yo no sé si vería un comparando ediciones del mismo libro en inglés y en español por lo menos si lo pondría y la adelantaría a la parte importante espero que no sea el caso espero que si lo hayas visto completísimo este vídeo recuerda que me puedes seguir en todas estas redes donde sólo hablo de libros puedes comprar cualquiera de mis dos novelas que están disponibles en amazon links en la descripción me apoyas mucho comentando likeando y participando en esta comunidad suscribiéndote o dejándome leerte en los comentarios y ahora si se despide ti marco reyes que tiene que empezar si te gusta la oscuridad tu dealer de literatura y sarcasmo pero no sin antes recordarte como en cada vídeo que larga vida a los libros bye y